Tenemos que mostrarte algo, también diferente. Accedimos al video de un momento muy particular. Vas a ver a quién. Al expresidente Carlos Menem y a Zulema Yoma en el momento en que se extraen sangre por Carlitos Junior. Esto es parte del proceso judicial para algo que ocurrirá mañana, en horas. Las pericias de ADN luego de lo que será la nueva exhumación de los restos de Carlitos Junior a 22 años de su muerte. Un verdadero documento. Estas imágenes muestran lo que sucedía el 8 de junio en la casa del expresidente Carlos Menem. Allí estaban Zulema Yoma, Zulemita, los representantes del cuerpo médico forense y un equipo de antropología forense. Este video fue grabado por Zulemita. Es parte del documento que te vamos a presentar hoy. Allí vemos cómo el expresidente presta su dedo para la extracción. Esas pocas gotas de sangre son definitorias porque luego pueden convertirse en la llave que revelen un misterio en un 99,9%, un misterio que ya cuenta con más de 20 años. Van a ser comparadas con los rastros genéticos que mañana se obtengan en la exhumación de los restos de su hijo en el cementerio islámico de San Justo. Allí está el expresidente y también se la ve a Zulema Yoma aportando su propia muestra de sangre. La exhumación de los restos de Carlitos Menem Jr. se realiza por pedido de la comisión, ahí está Zulema, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que Zulema denuncia que su hijo murió asesinado prácticamente desde el primer momento del hecho. En la comparación de rastros genéticos también será analizado el cráneo de Carlitos que está en la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires. Enseguida te vamos a contar cómo y por qué fue separado del resto del cuerpo en esta historia envuelta entre sospechas y que plantea dos posibilidades, accidente o atentado, ni más ni menos que contra el hijo de un presidente. Además, el testimonio de Zulema Yoma y el de un testigo que por primera vez habla del caso, dos décadas después.